La oscura y enigmática niebla de Silent Hill, un lugar donde los límites entre la realidad y la pesadilla se desdibujan. El terror, ese sentimiento primitivo que nos hace estremecer, sentir adrenalina y, a veces, incluso nos lleva a enfrentarnos a nuestros propios miedos más profundos. Silent Hill, la franquicia de videojuegos que ha dejado una marca indeleble en el mundo del horror, no sólo nos ofrece una experiencia de juego inolvidable, sino que también se sumerge en las profundidades de la psique humana. En Silent Hill, no sólo enfrentamos a los horrores físicos, sino que también nos encontramos con criaturas que son representaciones palpables de los traumas y los miedos más oscuros de los personajes. Cada uno de ellos es una metáfora viva de las pesadillas internas que atormentan a aquellos que se aventuran en las neblinosas calles de este pueblo maldito. Así que prepárense para sumergirse en el escalofriante mundo de Silent Hill, donde el horror toma forma y los monstruos son más que simples criaturas, son reflejos de nuestras peores pesadillas personales. En Silent Hill, Shattered Memories, una nueva y escalofriante amenaza emerge en forma de los raw shocks, criaturas que añaden una capa adicional de horror a la experiencia del jugador. Estas entidades son más que simples enemigos, representan manifestaciones retorcidas de la psique y los miedos más profundos de los protagonistas. Los raw shocks tienen su origen en las experiencias traumáticas y las emociones negativas de los personajes principales. Como proyecciones de la mente fracturada, encarnan los tormentos emocionales que han dejado cicatrices en el subconsciente de aquellos que vagan por Silent Hill. Cada encuentro con un raw shock no sólo es un enfrentamiento físico, sino una confrontación con los demonios internos del protagonista. A diferencia de otros monstruos en la serie, los raw shocks presentan una estética única y espeluznante. Su apariencia es esquelética, con extremidades alargadas y una piel translúcida que revela su naturaleza etérea. Estas criaturas se deslizan sigilosamente por el entorno, creando una sensación de vulnerabilidad y suspense para el jugador. Su diseño minimalista, pero inquietante, resalta la idea de que son más que simples adversarios, son manifestaciones de la ansiedad y el dolor emocional. Los raw shocks no son simplemente criaturas que atacan ciegamente. Su comportamiento está vinculado a las decisiones y acciones del jugador a lo largo del juego. Estas criaturas pueden cambiar de forma, adaptándose a las elecciones del protagonista y haciendo que la experiencia sea aún más personal y perturbadora. Cada encuentro con un raw shock es una consecuencia de las decisiones pasadas, convirtiéndolos en recordatorios persistentes de los errores y las elecciones morales del jugador. En Silent Hill, Shattered Memories, los raw shocks añaden una capa intrigante y psicológica al ya inquietante universo de Silent Hill. Son criaturas que trascienden lo físico, explorando el terreno de lo emocional y lo psicológico. Enfrentarse a ellos no sólo implica superar desafíos de juego, sino también confrontar los aspectos más oscuros de la mente humana. Silent Hill, Shattered Memories logra tejer hábilmente el horror psicológico en una experiencia de juego única a través de la presencia inquietante y dinámica de los raw shocks. En Silent Hill 3, una figura enigmática y misteriosa conocida como Valtiel se alza como una presencia inquietante, dotando al juego de una atmósfera aún más intensa. Valtiel no es un monstruo común, su papel es más sutil pero igualmente impactante en la narrativa y la experiencia del jugador. Valtiel, en esencia, sirve como un custodio de Silent Hill, observando y manipulando los eventos desde las sombras. Su apariencia es única y perturbadora, un ser humanoide con múltiples brazos y una aparente conexión con la iconografía religiosa presente en la serie. Su presencia sugiere una influencia divina o sobrenatural en los oscuros acontecimientos que rodean a la protagonista, Heater. A lo largo del juego, Valtiel se presenta como un espectador silencioso pero siempre presente. A menudo, se le ve realizando rituales misteriosos, como ajustar o arreglar figuras maniquíes. Estas acciones, aparentemente triviales, añaden una capa de simbolismo y misterio a la trama, dejando a los jugadores con la intriga de su propósito y naturaleza. Valtiel también está vinculado a la secta religiosa del juego, lo que refuerza la conexión entre lo sobrenatural y lo religioso en Silent Hill. Su presencia está intrínsecamente relacionada con los elementos psicológicos y esotéricos que definen el horror en la serie. Rara vez es un enemigo directo, su papel como observador y manipulador detrás de las cortinas contribuye significativamente a la atmósfera de ansiedad y desconcierto que Silent Hill 3 logra también. En lugar de ser simplemente una amenaza física, Valtiel representa la presión psicológica y espiritual que Silent Hill ejerce sobre los personajes y, por extensión, sobre los jugadores. Su enigma y su presencia constante añaden un toque único y perturbador a la rica mitología de Silent Hill 3. En Silent Hill 2, la figura de Abstract Daddy se sumerge en un trasfondo aún más oscuro y desgarrador. Este monstruo no es simplemente una creación visual y simbólica, representa un trauma profundamente arraigado en la historia de James Sunderland. La conexión de Abstract Daddy con el abuso y el sufrimiento aporta capas adicionales de horror psicológico a la narrativa del juego. La forma retorcida y entrelazada de Abstract Daddy adquiere un significado más sombrío cuando se revela su origen. Este monstruo es la encarnación gráfica de los abusos sufridos por Angela Orozco, una perturbada e inestable chica que está en busca de su madre. Su estado mental parece estar dañado por el abuso sexual que sufrió cuando era niña, el cual la afectó tanto psicológica como emocionalmente. La conexión visual con la alfombra, que sirve como un velo para ocultar la verdad, agrega una dimensión simbólica impactante. El nombre Abstract Daddy cobra un nuevo significado en este contexto. La abstracción representa la manera en que la mente de James ha distorsionado y ocultado la realidad del abuso. La carga emocional y psicológica de este trauma se manifiesta de manera tangible en Silent Hill, desgarrando la barrera entre lo consciente y lo reprimido. El encuentro con Abstract Daddy se convierte así en un enfrentamiento con los demonios internos de James, con el monstruo actuando como una proyección física de la culpa y el remordimiento que lo persiguen. La imagen retorcida de Abstract Daddy no solo simboliza el abuso en sí, sino también la manera en que el subconsciente de James ha deformado la realidad para sobrellevar el peso de su propia responsabilidad. Silent Hill 2, a través de la figura de Abstract Daddy, explora de manera valiente y desgarradora los aspectos más oscuros de la psique humana. El juego nos sumerge en un viaje angustiante donde los monstruos son mucho más que meras criaturas, son representaciones visuales y emotivas de los traumas más profundos, desafiando al jugador a confrontar la realidad y las sombras que yacen debajo de la superficie de la conciencia. Mientras que nuestras nociones cotidianas de lo que consideramos como Dios suelen estar impregnadas de bondad, sabiduría y amor, en Silent Hill, este concepto se retuerce en una amalgama de simbolismos retorcidos y fuerzas sobrenaturales. La figura de Dios en este juego sirve como un espejo deformado de nuestras creencias tradicionales. En lugar de ser una entidad benevolente, nos enfrentamos a una criatura desfigurada que refleja los miedos más oscuros y las creencias distorsionadas de la secta religiosa de Silent Hill. Es una manifestación grotesca de la espiritualidad corrompida y la venganza desenfrenada. Este enfoque retórico nos invita a cuestionar las nociones tradicionales de lo divino y a explorar cómo el horror psicológico puede distorsionar nuestras percepciones más fundamentales. ¿Cómo reconciliamos la idea de un Dios amoroso con la imagen desfigurada y vengativa que Silent Hill nos presenta? A medida que nos sumergimos en la trama, la sinergia entre lo sagrado y lo profano se torna borrosa y enfrentamos la desconcertante realidad de que, en este Silent Hill, lo divino puede adoptar formas inesperadas y desafiar nuestras preconcepciones. La lucha contra Dios se convierte así en un viaje a través de la psique y las creencias distorsionadas, obligándonos a confrontar la complejidad de la fe en un entorno donde la realidad y la pesadilla se entrelazan de manera inestricable. Su simbolismo está arraigado en las creencias distorsionadas y fanáticas de la secta y su presencia en el juego se entrelaza con la protagonista, Heather Mason, de una manera visceral. La simbología detrás de Dios toma forma a través de la fusión de elementos religiosos y personales. La lucha final contra Dios simboliza la confrontación de Geater con los demonios de su pasado y las fuerzas destructivas que buscan consumirla. A medida que se desenvuelve la narrativa, la ambigüedad entre lo divino y lo demoníaco se desdibuja, dejando al jugador con la sensación inquietante de que en Silent Hill, las líneas entre el bien y el mal son borrosas y maleables. En resumen, la representación de Dios en Silent Hill 3 es una amalgama de simbolismo religioso y horror psicológico que profundiza en la naturaleza oscura y compleja de la serie. Su presencia da forma a la experiencia del jugador, llevándolo a explorar no sólo los aspectos sobrenaturales, sino también los recovecos más profundos de la psique humana y las consecuencias de la fanática devoción religiosa. La figura de Wellman surge como una manifestación única y significativa en el ya oscuro y enigmático universo de Silent Hill. A diferencia de otras criaturas, Wellman encarna una dualidad intrigante, representando tanto la persecución implacable como la oportunidad de redención para el protagonista, Murphy Tandleton. La apariencia física de Wellman es única y fácilmente identificable. Un maniquí con una rueda en lugar de piernas, Wellman se desliza por Silent Hill de manera inquietante, persiguiendo a Murphy con una tenacidad inigualable. Su presencia constante agrega una capa adicional de suspense a la experiencia del jugador, ya que nunca se sabe cuando este enigmático perseguidor hará su aparición. La simbología detrás de Wellman se conecta directamente con los pecados y remordimientos de Murphy. En su naturaleza persiguiendo constantemente al protagonista, Wellman simboliza el peso de las acciones pasadas y la incapacidad de escapar de las consecuencias. Esta entidad, más que un enemigo físico, representa la carga emocional y la culpa que atormentan a Murphy. A lo largo del juego, la relación entre Murphy y Wellman se vuelve más compleja. Aunque inicialmente es una amenaza, Wellman también sirve como un recordatorio constante de los errores de Murphy. En algunos momentos, la relación entre ellos se transforma, y Wellman puede ofrecer oportunidades de redención para el protagonista. La presencia de Wellman en Salon Hill, Downpour, por lo tanto, va más allá de ser simplemente un obstáculo para el jugador. Actúa como una manifestación tangible de las consecuencias morales y emocionales, llevando a Murphy a enfrentar su propia oscuridad y a los jugadores a reflexionar sobre la naturaleza de la redención en un mundo tan implacable como Salon Hill. En Salon Hill, Homecoming, la criatura conocida como Asfixia emerge como un símbolo vívido del horror y la agonía que permea el oscuro mundo de Salon Hill. Su presencia única y su diseño grotesco contribuyen a la atmósfera aterradora del juego, mientras que su origen está entrelazado con los oscuros secretos que acechan al protagonista, Alex Shapurn. Asfixia, en su forma física, es una amalgama retorcida de cuerpos humanos, fusionados de manera grotesca en una entidad deformada. Su apariencia representa una distorsión macabra de la feminidad, con sus múltiples extremidades y cabezas que crean una imagen perturbadora y surrealista. Esta criatura se convierte en una manifestación visual de las complejidades psicológicas y emocionales que atormentan a Alex. El origen de Asfixia se conecta directamente con la tragedia que envuelve a Salon Hill, la pérdida y la culpa. Se revela que Asfixia es una representación de su madre, Lillian Shapurn, cuya muerte y los eventos relacionados con ella desencadenan gran parte de la trama del juego. La distorsión física de Asfixia refleja la tortura emocional que Lillian experimentó y la angustia que afecta a Alex en su búsqueda de respuestas. El encuentro con Asfixia no es solo un enfrentamiento físico, sino también un enfrentamiento emocional para Alex. La criatura encarna la culpa que lo atormenta y actúa como un recordatorio constante de los eventos trágicos que llevaron a la desintegración de su familia. En el enfrentamiento con Asfixia, Alex se ve obligado a confrontar no solo a un monstruo físico, sino también a sus propios demonios internos y las consecuencias de sus decisiones. La presencia de Asfixia en Silent Hill, Homecoming contribuye a la narrativa compleja del juego, tejiendo elementos psicológicos y emocionales en la experiencia del jugador. La criatura, en su grotesca forma, se convierte en un testigo silencioso de la tragedia que ha asolado Silent Hill, llevando a los jugadores a explorar no solo los horrores físicos del lugar, sino también los horrores más profundos y personales que yacen en la psique de los personajes. En San Angelo Peté, nos sumergimos en un mundo de horror psicológico y surrealismo, donde cada paso revela capas más profundas de oscuridad y desesperación. Entre las sombras y el desconcierto, emerge un personaje que encarna la esencia misma del terror, Lisa, el fantasma que deambula por los pasillos retorcidos de la demostración Yagebel. Lisa, en este contexto, es más que un simple espectro, es una presencia inquietante que teje su propia narrativa de sufrimiento y pérdida. Su figura, aunque etérea, se manifiesta de manera tangible a medida que avanzamos por los corredores claustrofóbicos, haciendo eco de sus susurros y lamentos en la penumbra. El origen de Lisa en Peté está envuelto en misterio, pero su presencia lleva consigo una carga emocional abrumadora. Su aparición es impredecible y su influencia parece penetrar en los recovecos más oscuros de la psique del jugador. A medida que la atención aumenta, los encuentros con Lisa no sólo son visuales, sino auditivos, creando una experiencia sensorial única y aterradora. La figura de Lisa representa la pérdida y el sufrimiento, una manifestación espectral de las tragedias pasadas que acechan los confines de Silent Hill. A través de su presencia, Peté nos invita a explorar los límites de la cordura y enfrentar los horrores que residen en las profundidades de nuestra propia psique. Silent Hill Peté no sólo desafía nuestras expectativas de horror, sino que utiliza a Lisa como un catalizador para sumergirnos en la desconcertante intersección entre lo sobrenatural y lo psicológico. Su fantasma, atrapado en un ciclo de sufrimiento, se convierte en un elemento clave que impulsa la narrativa del juego, dejando a los jugadores con la inquietante sensación de que, en Silent Hill, los fantasmas son más que simples espectros, son testigos de los tormentos que acechan en las sombras de la mente humana. En Silent Hill 4, The Room, las Twins, gemelas, emergen como criaturas perturbadoras que contribuyen al aura de horror que caracteriza al juego. Estas entidades, conocidas por su aspecto inquietante y su papel en la historia, añaden una capa adicional de misterio y desconcierto al oscuro mundo de Silent Hill. Las Twins son representaciones físicas de las hermanas siamesas, Cynthia Dolaskas y Nina Galen, que fueron asesinadas por Walter Sullivan, el antagonista central del juego. Su aspecto físico es grotesco, con cuerpos fusionados y extremidades retorcidas que sugieren una existencia atrapada entre la vida y la muerte. Esta representación visual intensifica la sensación de horror psicológico que caracteriza a Silent Hill 4. La presencia de las Twins está estrechamente vinculada a la trama de Walter y sus rituales oscuros. A lo largo del juego, el protagonista, Henry Townsend, se encuentra con estas criaturas en el apartamento 302, y su relación con Walter se vuelve cada vez más evidente. Las Twins actúan como guardianes en el camino hacia la comprensión de los oscuros secretos que envuelven a Walter y el misterioso apartamento. El encuentro con las Twins no solo es visualmente inquietante, sino que también está acompañado de una atmósfera auditiva opresiva. Los gemidos y lamentos que emiten intensifican la sensación de desconcierto y desesperación, contribuyendo al terror psicológico que permea el juego. A medida que Henry desentraña los secretos del apartamento 302 y la conexión con Walter, las Twins se convierten en representaciones simbólicas de la tragedia y la obsesión que han sumido a Silent Hill en la oscuridad. Su papel en el juego no solo añade complejidad a la trama, sino que también refuerza la idea de que los horrores que enfrentamos en Silent Hill son reflejos tangibles de las consecuencias de los actos más oscuros de la humanidad. Y así concluimos nuestro recorrido a través del aterrador universo de Silent Hill, explorando algunos de sus monstruos más icónicos y perturbadores. En este top, no hemos buscado clasificarlos de peor a mejor, ya que cada uno de ellos encierra una historia única de horror y sufrimiento. Es crucial recordar que muchos de los monstruos más comunes en Silent Hill, aquellos que nos acechan en las sombras de manera constante, son igualmente terroríficos. Desde las criaturas más grotescas hasta las manifestaciones de traumas personales, Silent Hill nos sumerge en un abismo de oscuridad donde el miedo toma formas inimaginables. Estos horrores no solo son enemigos a vencer, sino también revelaciones de las profundidades de la psique humana y las consecuencias de las decisiones más oscuras. Cada monstruo cuenta su propia historia, una narrativa que se entrelaza con los traumas, las obsesiones y las tragedias que han marcado a Silent Hill. Ahora, nos gustaría leerlos en los comentarios cuáles son sus monstruos favoritos en Silent Hill. Hay alguno que los haya dejado sin aliento o que aún ronden sus pesadillas. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Nos encantaría escuchar sus experiencias y teorías sobre este aterrador universo. Si disfrutaste de este recorrido por el terror de Silent Hill, no olvides suscribirte para más contenido escalofriante y seguir explorando los rincones más oscuros del mundo de los videojuegos. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido. Nos vemos en las sombras.